Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad Así que vamos al lío Empezamos con el primer clip que dice mi mejor 1 para 5 en 4500 horas de juego Mata primero al que planta, bien hecho, segundo al que estaba cubriendo Vamos a ver ahora, tiene un AK, un transfer espectacular Y tan solo le queda un enemigo, ¿por dónde vendrá? No tengo ni idea Pero saca la Deagle, o sea, teniendo un AK, saca la Deagle y le mete reverenda mocha Empezamos bien, siguiente clip, Nico se está volviendo loco Supongo que se referirá a Nico de G2 porque estábamos expecteando una partida Y es que es cierto que Nico está a un nivel espectacular Mata primero de un tap, al segundo que está en escalera Hostia, se ha metido en todo el stack Ha pillado a todo por el carrito del helado Y consigue un Ace muy, muy, muy tocho ¡Gracias! 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 case. No lo he visto. Creo que es la primera vez en toda mi vida que veo algo similar. Ok, vamos a la segunda sección. Vamos a los fails y momentos graciosos. A ver si sorprenden más. Primer clip. Eh, bueno. Es streamer conocido, como sabéis. Creo que es ruso. Problema es que el título no lo entiendo. Bueno, empieza vacilada. Le tira la Mac. Le tira la Glock. No sé que le va a tirar más. El cuchillo no puede. Vale. Se va a agachar, ¿no? ¡Ay, que se ha agachado! Su cara lo dice todo. Que iría a agacharse y darle el susto, entiendo. Pero justo se agacha, tío. Y dice encima, idiot. Mamma mía. Vale, siguiente clip. ¿Sabíais que se puede utilizar el bonus de puntos en Deathmatch con cualquier arma? ¿Cómo? Pero si es la que te aparece a la izquierda, ¿no? Es la Galil, vale. ¿Y qué arma va a utilizar? Cambia el autonuf a la posición de la Galil. Y le da los puntos como si estuviera utilizando la Galil. ¿What? Es la primera vez que veo esto. ¿Qué cojones? Este juego está bugueado de cojones. En fin. Vamos a ver el siguiente clip. He dado un Gemshot, G-Shot increíble. Estamos en el mapa de vértigo. Vamos a ver qué es lo que hace. Molotov. Tiene unos muy buenos lineups. Y de repente te suelta esa ráfaga y se lleva a alguien. Mamma mía. El punto de vista enemigo. Doble whiff. Vamos a ver qué ocurre. Conector. Esto ha sido duro, ¿eh? Esto ha sido duro. Entiendo que es un primerito día. Entiendo que puede ser un primerito día, pero dos whiffeos. Creo que también es la primera vez que los vemos. Hoy es día de primeras veces. ¿Y si Forens? Último clip del día de hoy. A ver qué ocurre. Supongo que falla el taser. Ahí lo tenemos. Cuidado, cuidado. También falla todas las balas de USP. Vuelve a coger el taser. El... El del otro enemigo ha matado al compañero y ha rajado. Esta sección es la polla. Con esto, chicos y chicas, me despido del vídeo del día de hoy. Deseando que lo hayáis pasado tan bien como yo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.